Come and shake your body baby, do the Kong guy, no, you can't control yourself any longer, come and shake your body baby, do the Kong guy, no, you can't control yourself any longer Venga la de 3, 1, 2, 3 Venga va, yo te sigo Vamos a pillar, ahora mismo tengo el culo muy preto Vamos a pillar eh, estamos cruzando pisos con la tontería eh Vamos a cruzar pisos Como la crucemos me voy de la vida Osea estoy acojonado ahora mismo, te lo digo en serio Llevamos un cuarto Se avanza muy lento eh Ya tío Yo creo que te adelanto Mira La mierda es que no escuchas nada Ya no se por donde nos vienen Se van a pegar un tiro Nooo Te dan un asco tío Joder Dos horas después Estamos en fila Madre, guap Uy 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 que se cruces Vamos recto chicos mio Que hacemos Ya ya, yo voy detras de Euriskow Esto es que tengo mucho miedo tío Es imposible esto Tengo el culo Tengo el culo prieto tío Aquí se ve la raza humana Cuanto Nos hemos llegado Si si La inteligencia Si 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 Mi cerebro en un examen Mi cerebro en un examen Mi cerebro en un examen ¿S interested? No, 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 no No, no, no WTF Venga Venga, únete, únete Oh, Lecc Nooo Si 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 Lo ha matado Lo ha matado Revivirme Revivirme, cabrones Si Let's go ¡Ahí está la humanidad! ¡Vamos! ¡Nos cubren! ¡Corre, corre! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Nos han trolleado! ¡Qué mierda! ¡Qué cobrón! ¡Nos han trolleado, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, qué putada! Me sabía que la habíamos conseguido. ¡No tenía fe en la humanidad y me han hecho esto! ¡Nunca más! Venga, Álvaro. Tú delante, que a mí me da la risa. Yo me pido en el tercero. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos iguales, vamos iguales! ¡Oh! Es una... Tengo miedo. Es que como lo consigamos, yo me vi de la vida. Hay que intentarlo todos los días, un rato. Te llevamos una hora ya, ¿eh? ¡Ya! Por favor. Yo confío en la humanidad. En realidad no, pero... O no nos han visto, o pasan de nosotros. ¡Ay, hubo tiros! ¡No hubo tiros! ¡No hubo tiros! No puedo mirar por la... Estamos batiendo récord, ¿eh? Y es la última. Cuidado. ¿Cogemos la curva? No. La cogemos cerrada, como si seríamos Fernando Alonso. ¡Ay, que oigo tiros! ¿Vamos por la carretera o cruzamos por la acera? Hay que atajar, hay que atajar. Yo no me la juego. Yo sigo, yo sigo. ¡Tengo miedo! ¡Ay! 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 ¡Que no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Madre de Dios! ¡Si lo logramos la pavirio, eh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Nos queda la recta final, chavales! ¡Tengo el último! ¡Tengo miedo! ¡Voy último! ¡Tengo miedo! ¡La recta! ¡El camión es la meta! ¡El camión del fondo! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! Creo que está ahí por la puerta de al lado, esa. ¡Corre mal, por favor! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡Estoy acojonado! ¡Tengo mucho miedo! ¡No nos han visto, yo creo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se está andando a la izquierda, cariño! ¡No sé, pero yo voy a ser el primero a morir, eh! ¡¿Por qué?! ¡Noto las balas en mi cuello! ¡Oila, que se está andando aquí al lado! ¡Tú solo miras frente! ¡Yo no! ¡Tú mira pa'lante! ¡Tú mira pa'lante! ¡Tú mira! ¡Para que no me espante! ¡Ja, ja! Tenemos que salir por allí! ¡Hay que salir por la puerta esa, venga! ¡Hemos dicho el camión, eh! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡La puerta, la puerta! ¡Aceptar y salir de piso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Están volando alguien! ¡Loli! ¡¿Dónde vas?! ¡Que te vas! ¡No! ¡Corre, ponte! ¡Ponte! ¡Vale! ¡No, pues no lo estoy creyendo! ¡Sí, sí, Loli! ¡Vamá! ¡Es que llegamos! ¡Vamos a la parola! ¡Vamos a seguir, eh! ¡Vamos a seguir, eh! ¡A ver hasta dónde llegamos! ¡Vamos a seguir recto! ¡Papu! ¡Es que me intimida esa arma de allí! ¡No, no! ¡Tú tira! ¡Tú tira! ¡Tú tira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo conseguimos! ¡No me lo creo, chaval! ¡Hordias! ¡Habí un momento que pasa un miedo, eh! ¡Ojo! ¡Momento! ¡Yo desde que he estado aquí! ¡Que llegamos! ¡Que llegamos, chavales! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Da la vuelta a la farola esta! ¡Y volvemos! ¡A ver qué pasa! ¡Venga! ¡Ueh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ueh! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡El drop! ¡El drop! ¡El drop! ¡Bueno, fue el drop! ¡Hace slip! ¡Hace slip! ¡Hace slip! ¡Los conseguimos cruzados pisos, chavales! ¡Bailando la coca! ¡Mira la que salía! ¡Mira! 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 Hay que ver en el modo repetición En el repetición tengo que ver esto, tío Nos ponemos alrededor del drop Alrededor del drop a dar vueltas hasta que venga alguien ¡AH! 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 Que seguro que viene alguien! ¡AH! 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 No, no, he bailado hasta la muerte Nada, lo peor lo hemos conseguido Chavales, un aplauso Por favor Kratos, vete a tomar por zango Les voy a matar Le gano un buen like y por este vídeo Ha sido buenísimo Lo hemos conseguido, tío No lo creo No, no, he bailado hasta la muerte